El Fantomas de Puebla Jaime Hernández ¿Qué tal amigos, damas y caballeros? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos hoy Veremos una vez más, una vez más Con el gusto y el placer de poder saludarles Saludar a toda la gente bonita Pero que sí, saludar a toda la gente bonita Que ya se está conectando a través de las redes sociales Para nosotros nuevamente es un placer poder convivir y trabajar Por supuesto enlazarnos totalmente en vivo A nivel local, nacional e internacional Señoras y señores, damas y caballeros La presencia de Jaime Hernández Y el sonido de leyenda Hoy Por supuesto en vivo especial para el compadre Patrick Miller Y su equipo de sonido de ritmo cubano A todos los hermanos Michi Bueno pues esta noche por casa de Fuerza Mayor No pudieron estar con nosotros Pero bueno, enviamos el saludo super, super especial Bueno pues que la presencia empezamos Empezamos a hacer un saludo especial para toda la banda tallera Para Andy Diablos Forever Por supuesto para Luis Clavelito Luis Cabledito allá en Chilotzingo Queremos hacer un saludo especial para Que Borrachos Ana y Noelia, Chicas Uyuy Para Chicas Cometa Toda la gente de Chilotzingo Vámonos a disfrutar el primer tema musical de esta noche El primer número musical de esta noche Para todos ustedes, amigos nuestros Lo tenemos listo Queremos que suene Y que se escuche en esta noche Así Vámonos a bailar señores Bueno, bueno Robando audio Sí Esta es una cumbia de Luis Torrenta Bueno por supuesto Con esto quiero saludar A mi buen amigo A mi buen amigo Antonio Méndez Publimix Latino Mix Allá en Santa María Nene Chintla Vámonos a bailar señores Con este gran tema Algo de las cumbias perrón Para todos ustedes Dice así La leyenda de Puebla Vámonos a bailar la cuña señores Que se sienta el ritmo y el sabor Para toda la gente solidera Para toda la gente solidera Ya nos acompañan Ahí está para Producciones Capillita Récord Internacional ¿Hoy con quién? La leyenda de Puebla Y señor Ahí está para Emilio y León Ya nos acompañan Arturito Luna Arturito y Nancy Prohibidos Lomas de Sanmiki Y ya están presentes Con un leyendazo Con un leyendazo perrón La leyenda de Puebla Como dice aquí para mis hijos NANIS en Xochimilco En Xochimilco Allá en la Ciudad de México Como dice Para Camiel y Xonaquero de corazón Grinch Producciones Ya están presentes Para Antonio Rosa Chamacos Perea Toda la gente de playas del sur Ya nos acompaña Mis aijaros Bienvenidos Leyendazo que se escuche La leyenda de Puebla Ese es Giovanni Carvajal El Chupes Y mi chamaco El Vaca Ya están presentes Bienvenidos hoy Dice aquí para Benja Rojas Ese pepón Y su novia Con mucho, mucho amor Leyendazo perrón Que se escuche esta noche La leyenda de Puebla Vamos a bailar cumbia señores Uy 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 Anda y Noelia 100% mis enjadas Ya están presentes Esta noche NANIS Desde Xochimilco Ciudad de México Javier Zonaquero Uy 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 Maño Millán 100% La leyenda de Puebla Como dice aquí Noelia España Eborrachos Tua, chicas Uy 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 Anda y Noelia Ciento, cito De nieta maniacas Extraños de Rivera El caberro de Zimilla Y su pequeña Yoselin Vino Pati Con mucho amor Chamacos Perea Y chamaco El Pepis Como la goza Pati Sánchez Hasta la ciudad de Puebla Uy 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 Para Marco Antonio Reyes Salamanca Capillita Récord Internacional Hoy de Chinahua Pan Puebla Con la gente de Capulacito Uy Suave ese sabor Suave ese sabor Para chicos RC Junior Hasta Domingo Arenas Puebla Hoy con sonido La leyenda de Puebla Arreo 100% Lechita Mañaco Uy 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 Fantomazo Perrón Que se escuche Fantomas de Puebla Como dice aquí Enrique Ramírez Ahí está Para Fernanda Alexis Desde la Corte de Santa Inés Aguatempa Uy Que se escuche Paraná Y Napechi Para toda Sudamérica Como dice aquí Salseros y cumbian menos de corazón Uy 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 Juanito Santaña Que se está conectando Enrique Para Dani Wendy Santa Inés Con la gente de Sosla Otro cachito para seguir bailando Dice aquí Para Kevin Vázquez Échalo con procesador Como dice Ya llegó toda la gente Ya llegó toda la gente Del padrino a sensación Caney A huevo y base a huevo 100% Uy 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 Vamos dice aquí Para Caballín Benny Muecas Botas Estamos escuchando Aquí el rodeo mexicano Y Rodeo mexicano Atlanta Ahí está la raza de Calapa Veracruz Uy 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 Hemos sido visitados Somos con ti cerdilla Ahí está para Emine Como la voz Emine La pequeña Madelena Arturo Nancy Prohibidos lomas De ser Mickey Siempre con sonido La leyenda Uy 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 Como dice Para Chicos Cruz Sella Salsa Ya están presentes Como para Caniva San Isidro Atrepeso Hidalgo Ya están presentes Adelcito Vázquez Ahí está para El primo Pepón Y la tesorera De Santa Cecilia Ya nos acompañan Adelson Aquero de corazón Y Somando El Gris Productions Ya están presentes Como dice Para Juanito Valencia Chicharrón Sonido Sabroso Con la poniente Observatorio Distrito Federal Se va Para Xochino 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 100% La leyenda Ya están presentes Se va Ahí está para Juan Tomas De Puebla Jaime Jaime Hernández Sí señor Bueno dice aquí para Rápidamente Para Nueva España Saludos para Arturo y Emilio Ahí está para Javier Dice aquí para Javiercito Saúl Raza Para el canalí Que le pongan la de hoy en mujer Ahorita la programamos Sí señor Dice aquí para Daniel Serrano Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Fernando Juárez Sonido de Sensación Estrella Extraño de Primera Cavernas Uyuyuyuy Bueno dice aquí para El Verna De Tuzania Es el Verna de Tuzania Sí señor Bueno para Juanito Sualdaña Y el grupo Los Huerta Desde la Condesa Ya los acompaña Claro que sí Salimos para Mi compadre El señor Michi Próximamente Celebrando Su cuarto Aniversario Nos estamos viendo Nos estamos viendo Próximamente En el Salón Metamorfosis Señor Próximo 24 de noviembre Ahí estaremos presentes Vamos a Seguir adelante Dice aquí Jaime manda un leyendazo Uyuyuy Leyendazo para Juanito Saldaña Sí señor ¿Leyendazo? No La leyenda de Puebla Bueno para el coño Su amor Linda Dice aquí Linda Eben Desde el barrio De La Lupita Ya están presentes Dice aquí para Pablo Romero Arroz y Clavel Los chicos Plus Sonido y leyenda Otra vez Hasta Califas Pablito Ahí está Claudio Romero La banda solanquera Presente Para José Banol Dice aquí Salud Para Sonido y la leyenda Gracias Dice Daniel Segovia Para los ballet De Yescar En Querohuac Claro que sí Para los del ballet De Yescar En Querohuac Ya están presentes Señores, señores Vamos a seguir hablando Vamos a seguir disfrutando La música Por parte de Jaime Hernández Y el sonido y la leyenda Vamos a bailar Con otro de los números musicales Dedicado para Los amigos que Nos están enviando saludos La gente que se está conectando Para Enrique de España Quiere su leyendazo Hasta la madre de España Sí señor Leyendazo para La Pantera Negra La leyenda de Puebla Sí señor Vámonos a bailar Sí señor, vámonos a bailar Vamos a bailar Chamacos con este gran tema Ritmo de Huepa La música dedicada Para Enrique de España Uyuyuy Es la cumbia chácharas La cumbia chácharas A ritmo de Huepa Vámonos a bailar Con esto que nos dice Cumbia chácharas Venga El Fantomas de Puebla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para Enrique de España Pablo, la voz del Junior 100% digital Venos Uyuyuy Venga el saborcito Y vamos a bailar Aroma Bautista Mi compadre Sonido de Infierno Ya está presente Venga el sabor ¿Cómo dice? Ya llegó El famoso mamá Y su amor La hermosa Joana Su pequeño mamá Junior Hermandad sonidera Activos lucidos Y divas mancateras Desde Polita y Escala ¡Leyendazo que se escuche! La leyenda de Puebla Esta noche para Daniel Segovia Guardias de Queruguay De la Roma Ya están presentes 100% misericados Fantomaso Verón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saludos para Pelambrito Su mamá La Morsa Y para su tío El anciano Ya nos acompaña Para El Pollo Toda la MS-13 Hasta presente mis hijados ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Leyendazo que se escuche! La, 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 la Leyenda de Puebla Trinilocos Desde Tescojo Saludos para Jazz Arate Hasta presente Jazz Arate Quica de Reyes Leyendazo Verón La, 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 la Leyenda de Puebla Cris Perucho Zonaquero de Corazón Juanito Saldaña Ahora nos acompaña Todo para Rixxer Estar Chuchito Saldaña Juanito Mix Y la pequeña Ixchel ¿Cómo dice? Para Traxer Santi Caminando por la calle Me encontré un vagabundo Y me dijo que la leyenda Es lo mejor del mundo Y el rumbo Sopras de Chachapa El Internacional Rubén Con un niño en brazo Chivón que se escuche La, la, la Leyenda de Puebla Uy, uy, uy En el saborcito Para toda la pantomía Hermoso Tapia Hasta el Gavacho Para el aventurero Méndez Es mojada Toda la gente Allá en Newfoundland Connecticut Sí señor Para los amigos de Nueva York Ya son presentes Hermoso Tapia Hasta el Gavacho Jorge Herrado Octavio Aragón Ya está presente Es una cumbia sabrosa A ritmo de huepa Es una cumbia chacharera Para la gente de Tres Cruces Mi compadre Dedos de Pollo Para Luisito Clavel Andidiado Zoré Y esa banda antañera Que está conectando ¿Cómo dice? Para mi compadrito Sonido esclavante Toda la gente Chonaquita la Bella Esta noche con Sonido La leyenda de Puebla Ahí está mi compadre Piojo Monterrosas Ese Piojo Monterrosas Ya está presente No te saltes Los saludos Dice aquí Ya sabes que no es alto Se pasa rapidito Dice aquí Para Chachín Chachín de Puebla Ese cagalín Toda la gente Calapo De la curva Están presentes Súbele Súbele Uyuyuy Súbele Uyuyuy Súbele Para Marco Antonio Reyes Salamanca Monkeys Productions Hoy contigo Jaime Hernández Sonido la La leyenda de Puebla La leyenda de Puebla Moría antes de que nuestro paso Lo dice famoso Mamá y su hermosa Joana Y su pequeño Ya nos acompaña Para Soler Tropical Colombia Tizayuca Hidalgo presente Como dice Échale Échale volumen Todo para mis papás Ricardo e Irma Los mejores bendiciones Ahí está para Lloratán García Dice aquí Para Carlos Antonio Rosas Chamapos Perea El cuino Bebis Mapafas Toda la gente De playas del sur Se va señores Bienvenidos hoy Fantomas de Puebla 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 Esta noche para los niños Escortes están presentes Para Pablo Cuchito Para el flaco Que saquen las piedras Yuyuy Y órale Órale Para Juanito Villanueva Toda la gente Del Servicio Panamericano Juanito Villanueva Para mi compadre Miguelito Hernández El Senga Toda la gente De Villa de Reyes Los amigos De La Lagunilla Raza Unida Los amigos Del magnito barrio De la USA Para mi compadito El Bocho Ese bochito Está presente Bueno para Todo el staff El staff técnico Que hoy Hoy no pudo acompañarnos Para Benito Monterrosas Para Oliver El Pitirijas Agüita San Francisco Presente Para Leo Rodríguez Mi chamaco El Puma Dice aquí Para el flaco Que saquen las piedrillas Para el Puma Siempre con sonido La leyenda Ahí está Para el Chava Siempre presente Señores, señores Vamos a ir bailando Que era el tema De Oye Mujer Ahorita lo programamos Oye Mujer Pero mientras Vamos a bailar señores Con otros lugares Están musicales Algo de El ritmo sabroso Que tenemos Dice para todos ustedes Algo queremos compartir A la gente del sur A los amigos Del oriente De la ciudad de Puebla También para la gente De la colonia Casa Blanca Vamos a bailar Eso que nos dice así Es una cumbia sabrosa Para mi chamaquito El Puma Para el Mickey Y todos los pinochos Venga el saborcito Esto suena Podemos seguir para Adrián Rodríguez Para el Puma Para Mickey Y todos los pinochos Si señor Saludos para la banda HP para Oscar Ocho Juárez Ya nos acompañan Renesito Hernández Ya nos acompañan Vámonos a bailar La leyenda de Puebla Vamos a bailar chamacos Un tema sabroso Para el chamaco Pervín García Hoy con sonido La La leyenda de Puebla A fuego Ahí está parada Toda la raza Locata Chus y cabrito Los sí Son vinjelito puro Escuadrón por siempre Con un fantomazo Perrón Enrique Ramírez La vecina Vicky Desde la zona Se tenés presente Uy, uy, uy En el sabor Antonio Gómez Coñito y su amor Las Verchis Amor, amor Leyenda Manejo Desde Pueblita la Bella Hoy con quién Y mira cómo está En esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y la gente indiferente Y la gente indiferente Se lo puede vivir Por ti De parte del capo Uy, uy, uy Quiero que se escuche El amor Para Pablo Puz Y el loco es Pablo Ari El radio Para Gerugio Ese chava Siempre con sonido La Mira cómo está En esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Para mi hermosa Camiluchis Para Gómitoy Barrio del Cristo Un saludo para Para mi chabajo el piña Este chabajo el piña Dani Pag Por un gentazo Que se escuche Ola, la, la, la Leyenda de Puebla Dice aquí para Galechito Rodríguez Pinocho Estoruca, México Que es la cumbia del chapato Siempre con sonido La Ola, la, la Leyenda de Puebla Gallego mi chabajo el verna A salón, Guanajuato Mi chabajo el verna Uy ¿O quién? Maldito papi Checo Ola, la goza Checo, Toraya y Mesa Para Y según saludos de Japón Barrio Graffiti San Juan Calmeca Ya está presente Cirilo Doroteo Para Gomi La Trece Ese picho Con un leyendazo Que se escuche Ola, la, la Leyenda de Puebla Un saludo para Mari Eso de parte de los robos Villán 100% yuyuy Por un leyendazo Peatón Quiero que se escuche el amor En esta canción ¿Cómo dice? Barrio El Tepe Vamos de la bandita Va la banda de Altaño Siempre que quieran La maniaco Con este coraza Mis enijados Uy, uy, uy La gente indiferente Y yo aquí Deseándote a ti Para Juanito Saldaña Toma la cuadrilla Reencuentro Esa cuadrilla Reencuentro Yo no te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar Para ver Yo no te puedo encontrar Vamos a bailar señores Esto se va a ir y se goza Para la gente De San Panchito El Beño Unos y tres Uno dice Dice Uno dice Unos y tres Otros y tres Uno Como al dios Papi Checo No hay ninguno Hoy con su padrino Sonido La La gente indiferente Y yo aquí Deseándote a ti A ti El Cagalín Que hace la voz de ustedes ¿Dónde estarás niña mía? Todo el día escucha su transmisión Sí señor Para Yegi Méndez Para Checo Toraya Pablito Cush Para el niño Sicarli Niño Sicario Ya está presente Para Linda De parte de Eda Y su amor El pollo Como dice aquí Ese pollo Desde Tlaxcalita La Bella Solo para Cholo Y el Jona Como dice aquí Luego para Papi Desde donde Desde Tijuana Ese papi Como la goza El Fantomas de Puebla Ya llegaron Ya nos acompañan Mi primos de la Jusa Ocho Y el bombón Como la goza No, 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 no Lejentazo que se escuche La, 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 la Linda de Puebla Para el amor no existe en mí, no, no Y en la cuna de las monquitas para mi chamaco el piña Mi chamaco el piña Hostiposo de la noche el piña, que bueno Ahí está para Desconocidos de la Rusia Barrio Chilostock Dani, ese Sebas Sello Perrón, gracias Legendazo que se escuche Para el Digis Organización RPS Hasta el Cauca, el Morelos 100% mis señados Vamos a la goza Es aquí para puros baby flocos Panchito Junior, todos Con la gente de la parota San Juanito Calmeta, ya están presentes mis señados Hoy con la leyenda De Puebla, sí señor El Fantomas de Puebla Bueno rápidamente, antes de que se me pasen Estamos aquí para Pircho de la 13 Desde Irapuato, Guanajuato Para David Locos, Panchito Junior, Cholos de la parota Toda la gente de San Juanito Calmeta Ya nos acompañan, sí señor Para Renato Buen día, Álvarez Para Jorge Herrado, se me pasan en el monitor y por eso nos lo leemos Pero con todo respeto Enviamos todos los saludos, sí señor Para Jajín Méndez, el Sancocho Es como el diablo, todos hablan de él Pero nadie lo ve Uyuyuy, claro que sí Aquí en el restaurante, el rodeo suena la leyenda de Puebla Gracias mis amigos Bueno, esta noche Esta noche queremos Queremos agradecer a toda la gente que está conectando La gente que nos teme Un saludo, sí que para Bablito Cuch Saquen la mota para toda la bandota Ahí están mis señados Los hijos del quinto patio Y sí que para Mauricio Hernández Saludos para mi chamaco El Trompas Que están presentes Y tú no le amas, le temes Bueno, es algo para recordar Algo para recordar de las cumbias En los noventas De parte de Jaime Hernández Sin sonido de leyenda Le recordamos que Próximo, próximo 24 Estaremos trabajando en el aniversario Mi compadre En el sonido ritmo cubano Salón Metamorfosis Así que mis amigos, sigan la huella Ahí estaremos trabajando Mientras vamos a hablar Con otro tema También queremos saludar a mis hermanos Niños del futuro En su próximo aniversario Allá en el barrio Toltrepec Con sonido Yambaó Sonido fantasía Y sonido fantástico Vámonos a bailar señores Con la cumbia sabrosa que dice Con esto queremos saludar a mi copa del Chivo Que como la goza Es un tema sabroso De las cumbias De los noventas Eso dice así Vámonos a bailar señores La leyenda de Puebla Venga ese sabor Como dice Se escucha perrón Quiero que los males Cobresador Arrio Voice Y la familia Calderón Por siempre Con sonido la La leyenda de Puebla Como dice Y en el tema de ellos mujeres Te lo programamos Si señor Ahí está para Luis Felipe Salud para ese güero Mamón Japonés Chicharrín Vampiro Ese guerra Tromolines de Sonaca Y si me quiero 100% Mis hijados Leyendazos Que se escuche Hola La leyenda de Puebla Ahí está Mucho Juárez Ya se presenten Por Rukita la Bella Ya nos acompaña Para barbas Unos saludos cordiales Leyendazos Que se escuche Hola La leyenda de Puebla Adiós para el famoso El famoso Ruki Desde Santa María Uy 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 Para la Flakis Que como la goza Y contigo jamás Yo vuelvo ¡Qué padre compadre! Ya Fantomas de Puebla La presencia Del Fantomas de Puebla Y sonido la leyenda Pablito Kuz Como la goza Que 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 Lejentazo perro La 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 Leyendo de Puebla Sonido el saico O a la gente De Los Ángeles California Mi compadre El George Locha la batallera San Francisco Totubiocaña San Presentes Lobito Robles Ahí está Para los jugosos Del Valle Departes de Lobito Con mucho sabor Y échale compadre Leyendazo Que se escuche La 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 Leyenda de Puebla Venga el sarroche Para mi chabaco El buqui Ese buqui Y el pollo Pollito de Santa María Lornas Hernández Uy 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 Cristian Hernández Como la goza Venga el saborcito Es una de las cumbias De los noventa Si señor Ahí está Para mi pequeña Carlita Juanito Salaña Vamos la goza Eric Calderón No quiero cigarro Ni quiero mota Quiero tomar Uno para todo Mi flota El dólar Gallo Vamos Che Goku Ese es mi chabaco El pantón Ya los acompaña Quieren su leyendazo La 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 Leyendo de Puebla Ahí está mi chabaco El joyi Tiene que te pongo Que es una chingona Rola Allá Allá Para Calzado Teddy Como la goza Ese calzado Teddy De parte del linchete Oscar Bochito Juárez Cachorro Y sus pequeños Don Yaron Ya nos acompaña Míñor Van Life De la zombie Ya está presente La presente 100% no Un millón por ciento Mucho menos Ellos son toda la vida Sonido la El cariño La linchita de Puebla Ya me voy Ahí está para mi chabaco El blasker Con un fantomazo Perro que se escuche Fantomas de Puebla Es el papirín Del bochito Uy 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 Como la goza Lonas Hernández Pollos Hasta Santa María Mis herijados Venga la música Saboncita esta noche La música de los momentos Para todos ustedes Algo de la cumia sabrosa Desde Huamantla Tlaxcala Para la gente de San Juan Y seco Para mi compadre Corquito Gutiérrez Allá en Califas Corquito Gutiérrez Toda la gente de Huamantla Dice aquí para Ya es demasiado tarde El club de los momentos Inseparables de la Reforma Ya son presentes Inseparables de la Reforma En el sabor Nuestro amor Un eterno sufrimiento Esta noche para mi compadre Jair Ciño Para Jair Jaime Aguilar Sonido fantasía como siempre Y contigo jamás Como dicen que para los increíbles De Tolujita la Bella Puñequito Samurai Para Alexis Y su amor Adri Para mi chamaco Giovanni Martínez Como la goza Ese Giovanni Martínez Puffy Ya está vendiendo el Puffy Oscar Bochito Juárez Con todos mis carnalitos Clecito Chayga Sotero Para mi chamaco El Pony Para Miss Igualito Puros Bachitos Junior Escuadrón Braza Loca Pero muy loca Con un yentazo La, la, la La extienda de Puebla Para mis carnalitos Clecito Chayga Sotero, Pony, Bichualito Puros Bachitos Junior Escuadrón Braza Loca Y el bien loca ¿Cómo dice? Enricuito España Mi compadre El Piojo Monterrosas Que borracho Rochiquen Y Juana Soy Panther Leyendazo Yuyuyuyui La, la, la La Leyenda de Puebla Bueno, dice aquí para El Calderón Saluda a la cámara con ese Weck que te acompaña, parece que Ya lo dejaste en el abandono, saludos compa Sí señor Salud a la cámara, bueno con mucho gusto Estamos bien concentrados, por eso es que Ahora sí que nos metemos Mucho a la cumbia, metemos mucho a la programación De la música, para Juanito Sataña Para mi compadre Javier Hasta la 8, sí señor Con mucho, con mucho, mucho amor Bueno señores, pues nos da gusto Que estén reportando en los amigos de San Francisco En Riquito España La Pantera Negra, para Luisito Claveles La Pantera Rosa, no hemos visto Que manden saludos Luisito Claveles Toda la gente de Tres Cruces, los amigos del barrio De Chilochingo, para El Calderón Sí señor, El Riquito Calderón Vamos a probar un tema que ya hace un lato Me están pidiendo, quiero complacerlos Hoy estamos para complacer Para mi compadre Michi, hoy se asentó Pero estamos con todos ustedes, con el gusto Y el placer de poder trabajar y convivir Con la gente bonita que se conecta A través de las redes sociales, sí señor Para mi compadrito Sonido mi rey Nos manda saludos, sonido mi rey La gente de California Para la orquesta Quimbara Hasta Margarita Puebla UPA, sí señor Para El Bucky Pollo Lonas Hernández Eso es todo Vamos a bailar con un tema sabroso De Ray Mixi Que me están pidiendo Con gusto Esto dice así Claro que sí mis chavos Las complacencias a la orden del día Para la gente de Santa María Que está presente Toño Y sonido latino Esta cuña se llama Oye mujer A lo que me están pidiendo Quiero complacerlos La gente que se conecta Gracias Vámonos a bailar con esto que nos dicen Fantomas de Puebla Y que venga el sabor Uy 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 Giovanni Martínez No quiero palito rilla Solo quiero mi saludo con dins de rilla Para chamacos, muñequitos, samurái Para enano Para chino, yo más Juan Alexis, Chona, Arturo 100% Uy 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 Leyendazo, perdón La, 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 la de Puebla Para Cristian Hernández Donas Hernández, famoso Moki Santa María, Santa María Con un fantomazo Y Fantomas de Puebla Oye mujer ¿Cómo dicen? Rodolfo Banderas El Toro La gente de Amosok Y la Semita Santi Allá en Amosokito Uy 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 Cristian Hernández Hoy apoyándote, ¿quién es un leyendazo, perro? La, 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 leyenda de Puebla Esta noche para mucho más con Cristian Hernández Ya está reportando, Ricky Cristian Hernández Como dice aquí, Juan Carlos Montreo Salúdame a los angelitos tristes Por rejección número uno de Villa Victoria Hoy con sonido la La, 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 leyenda de Puebla Para mis angelitos tristes Por rejección número uno de Villa Victoria ¡Uy, uy, uy! Esa buena pelorra Tenecina Son para Manchitos Piper, Guerreros Barrio, Bolonia Miraballe, Berke Y sus Berkecitos, uno y dos Para Javi Herrera En el saborcito, ¿cómo dice? Porque se escucha el sabor Y alegría quiero que me diques Una rola Cambia danza con lobos Si no es mucho pedir borris La danza con lobos Para Muki Ocho Tipan Los Pollos Los Pollos Obo la moza Leyendazo de Trangazo Para Chuchito Saltaña La leyenda de Puebla Veneta y su peca Y esto es A San Presentes Firmin San Gregorio Xochicelza Ciudad de México Javier Chonajero De Coraza Fantomaso, perdón Y Fantomaso, Puebla Para Riquel de Navarro Hasta Roberto Ramos Sí señor Unos tres pochitos Junior Chonos De La Parota Hoy hicieron otra vez Hoy con su carnalito El Gualito Con una llamada Que se escuche La, la, la La leyenda de Puebla Hay son para la familia Fuentes Desde San José El Vidrio Estado de México Uyuyo Y puro Raimi Yo solo quiero darte un beso 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 ¡Venga el sabor! ¡Y la cumbia perrona! ¡Tú con dis para la bola presente! ¡Vampiros de guerra! ¡Trobolina y Sonaca! ¡Soy un infierno! ¡Cien por ciento leyenda maníacos! ¡Tani de la Ocho! ¡Ya nos acompaña! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Huevones, Pollo Buki! ¡Memo, Casco, Eric! ¡Chamis, Esteban! ¡Siempre con sonido LA! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Con tu voz! ¡Y alegría quiero mis saludos con mis cerdillas! ¡Ahí está mi chamaco! ¡Mi chamaco el chico travieso! ¡Chavitos canto! ¡Chavitos quinto es de aquí! ¡Desde el Estado de México! ¡Con Luquita la bella! ¡Uyuyuy! ¡Para Jessica y Héctor! ¡Y en la cumbia de Puebla con un leyendazo! ¡Perdón! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Sí señor! ¿Para quién? ¡Para la familia Maldonado! ¡Familia Florencia está León Guanajuato! ¡Sonido Ferri! ¡Con un leyendazo que se escuche! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Cricri Grisel Hernández! ¡Lonas Hernández, toda la gente presente! ¡Juan Carlitos Montragón! ¡Para mis carnalitos Héctor Charly! ¡Ese Frankie! ¡Cien por ciento incansables! ¡Oy con sonido fantasma! ¡Y sonido lag! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Aún más a huevo! ¡Leyendazo que se escuche! ¡Qué borrachos! ¡Qué borrachos! ¡La Pantera Negra! ¡Todo el barrio de San Juan presente! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Mi chamaco al George! ¡Toda la gente de Califas! ¡Cállense compañía! ¡Eriquito Calderón! ¡Porque no quiero flan ni quiero gelatina! ¡Sólo quiero un saludo en tu cabina! ¡Para mi amor Brenda! ¡Aún... ¡Aunque parece que no nos queremos! ¡Mándale un saludo! ¡Eriquito Calderón! ¡Sí señor! ¡Ahí está para Brenda! ¡Con mucho, mucho amor de parte de Calderón! ¡Amor hasta el petate! ¡Leyendazo que se escuche! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Próximo 2 de noviembre! ¡Aniversario de dos muñequitos samuráis! ¡Saludos samuráis! ¡Y Ulises Monroy y Mr. Jockey! ¡Paco Mix presente! ¡Sí señor! ¡Ahí está para... ¡Suerte! ¡Solidos leyendas a la muerte! ¡Dragones Yes! ¡Michamogo el panzón! ¡Chaparro Calí! ¡Menas Cabecera y el gozón! ¡Como la goza! ¡Con un riectazo! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡El sabor para producciones Juanito Mix El Salvador! ¡Uy, uy, uy! ¡Quieres un leyendazo! ¡Leyendazo, perdón! ¡La, la, la leyenda de Puebla! ¡Como dice aquí! ¡Para! ¡Quién en la Cumbia Monterrey! ¡Pan los chicos Calentura! ¡Desde Pachusalza! ¡Para Primos Plus! ¡Primos Plus! ¡Mis ahijados! ¡Toma para Daniel Rosas! ¡Faús compadre! ¡Daniel Travieso en las tierras! ¡Está presente! ¡Sí señor! ¡No me podían fallar! ¡Juanito Bravo! ¡Se unió! ¡Para Perú Zapata! ¡Ahí está para Toño y Beto! ¡Banda de San Pablo presente! ¡Cien por ciento mis ahijados! ¡Como la goza! ¡Leyendazo que hoy se escuche! ¡Lala! ¡Lala! ¡Leyenda de Puebla! ¡Lala! ¡Lala! ¡Lalala! 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 La leyenda de Puebla 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 Vamos a bailar chamacos con este gran tema sabroso para Fidelote de parte de Mauro Esta danza con lobos para mi chamaco el dientes y el decisión 13 Último término vamos, Juanito Saldaña con un leyenda de Puebla Vamos a bailar señores, para mi chamaco, para mi chamaco la china, eso de parte del cuero Y para Názaros Y para Názaros Leyenda de Puebla La leyenda de Puebla La leyenda de Puebla De coraza Como la goza Somos del futuro Con Lucky Star Tan sabroso Como sonidos samuráis Pero siempre inalcanzables Con sonidos fantasmas Angelitos tristes Un leyendazo para angelitos tristes Mis enijados Que se escuchen La leyenda de Puebla Como dicen para niños pobres Pero muy pobres Barrios y mentiras Mis enijados Uyuyuy Jorjitos Gutiérrez El famoso Buki Y pollos Pollitos Leyendazo La leyenda de Puebla Como dice aquí el sonido Neptuno desde la sala Que gusto volver a escuchar Sonido leyendo de Puebla Sonido estero 97 Neptuno La escalita la bella compadre gracias Saludos perrones Leyendazo y fantomazo Que se escuche Y Fantomas de Puebla Esa noche para Gabrielita De parte de Lázaro Dice que la ama con mucho, mucho amor Amor hasta el petate Esa noche Como dice Como dice Para Segovia ¿Dónde anda Segovia? Eso es parte de Kilo Reyes Para mi compadre Capillita Record Capillita Record Marco Antonio Reyes Salamanca Bien Chignahuapan Hoy nos acompaña Para Johnny Press Solo para el amor de mi vida Elizabeth Siempre con sonido da La, la, la ley La leyenda de Puebla La, la, la leyenda de Puebla La, la, la leyenda de Puebla A fuerza y más a fuerza Ahí está para Juanito Saltaña Uy 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 No para Ana Para Ana, mis clavos y su amor Edilberto, amor a amor a ser petate Mis adicados Para Vanessa Que pague su apuesta Vanessa Eso es parte de Kilo Reyes Nos vemos el próximo miércoles Mis adicados Dragones Ese panzón Y mi esposa Kari Uy 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 Leyendazo perro que se escuche La, 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 leyendo de Puebla Ahí están mis adicados Dragones Como dice Pitufo Maldito Chimich Tascalancigo presente Tiene su leyendazo La, 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 leyendo de Puebla El original señores Desde Pueblita la Bella Gracias unido a la leyenda Por complacerme con la rola que más me gusta Dice aquí Juan Santaña Gracias amigo Jaime Hernández Saludos Sí señor igualmente Saludos Johnny Pérez Para mis amores Lidia Lidia Iker Y mi esposa Elizabeth Mi chamaco Johnny Pérez Mi compadre Johnny Pérez Como la goza Carlos García Fernández ¿Qué tal mi Jaime? Saludos para el sonido bucanero Dios te bendiga mi Jaime Igualmente Son bucanero Sí señor Andy Rosas Travieso Ignacia Rosas Hasta clara presente Andy Rosas Como la goza Dice quien es de los cabos Chaparro Miss Y ellos pobres Pero muy pobres Y muy pobres San Simón presente Tolito Para Antonio Contreras Para Antonio Contreras Santamaría en el Cidla Leyendazo perro Que se escuche La 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 ley Quinto de Puebla Ahí está para Antonio Contreras Con la gente De Latino Miss Voy oye 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 okey oye 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 Como es de Puebla Allá en San Pongo, Chico, Tlaxcala ¡Leyendazo que se escuche! La, 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 leyenda de Puebla ¡Juanito Salveña! ¡Se va! Ritmo y sabor, señores La presencia de Jaime Hernández Y el sonido de leyenda para todos ustedes El Fantomas de Puebla Jaime Hernández Amigos y amigas, hasta aquí nada más La traducción musical por parte de Jaime Hernández Sonido de leyenda De antemano agradecemos que nos hayan apoyado Que nos hayan acompañado Por un chorro de salud para el gualo Para mi chamaco el gualo, ese soy yo, sí señor Bueno, para la gente que nos estuvo apoyando esta noche De antemano, gracias Salud especial, se despide Gaby Gaby en el control de la De la pescadora de la tornamesa De la computadora y por supuesto El topo en los controles Un servidor de ustedes Jaime Hernández Sonido de leyenda Gracias Hasta la próxima Que Dios Lo bendiga, señores La, la, la